Hola, buenos días, mis Curlis. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange, un espacio creado para las mujeres para cuidar cabello natural, la belleza afro y otras cosas más también. Tenemos muchas secciones. Hoy estoy aquí para hablaros un poquito de lo que es la página, que la hemos reformalizado, hemos hecho mucho más sencilla y más intuitiva. Y estoy también para aquí para avisaros, para hablaros también de que me ha llegado mi e-reader, que es un cable, que es súper chulo, que me ha mandado un súper amigo mío que tengo, que me adora, me adora, me adora. Entonces, cuando empezó todo esto del estado de alarma, pues claro, ya me había leído todos los libros, no podía ir a la biblioteca. Y entonces le dije, pues me gustaría tener un libro electrónico y tal. Y yo ya me había olvidado, entonces me llegó como un regalo. Estoy súper feliz. Yo ya lo he desenvuelto, pero os lo voy a enseñar. Y me puso, a ver, Ian me puso, es bueno para mí, bueno, Amazon es Carmen Tatán, disfruta de tu regalo. Eres la persona más especial y fuerte que conozco. Este es un adelanto para celebrar tus éxitos próximos como escritora. No te rindas, siga adelante. Eh, Ian. Es que es un amor de persona. Así que bueno, estoy encantada. Os lo voy a enseñar, que ya estoy súper nerviosa. Yo ya lo he abierto, pero voy a hacer cómo viene. Bueno, ya está el clico de Amazon, que viene con la sonrisa, os lo voy a enseñar. Ahí está, la sonrisita, ¿vale? Y luego dentro viene mi AIDED, que viene esto. Yo ya lo he sacado, pero voy a enseñar cómo viene. Viene lo que es un paquete. Viene dentro lo que es esta bolsa de plástico, ¿vale? Luego viene dentro de este azul, ¿vale? ¿Veis? Y dentro de este paquete azul, de este cartón azul, que veis sacando las fotos, viene lo que es el libro electrónico que viene aquí dentro, ¿vale? Este es el libro electrónico. Es negro. No me acordaba cómo... Claro, yo le comenté, pero no sabía si iba a ser blanco o negro, pero bueno, parece como me conocen muy bien, pues me lo han enviado a negro, ¿vale? Está muy chulo. Y luego dentro te viene con las instrucciones, ¿vale? Para que sepas cómo utilizarlo. Eso está súper bien. Y este es mi súper regalo. Estoy muy contenta con él. Estoy súper feliz. Ya séis que me encanta leer. Y luego, como recientemente me he estado cambiando mucho de país, era una pesadilla porque si, por ejemplo, me alabo, pues me llevé libros, me los dejé allí. Cuando he viajado, me he dejado los libros en otra parte. En la Casa de Madrid también tenía libros. O sea, que al final ya era tener libros por todas partes y realmente lo tengo... No me gusta estar dejando los libros en los sitios y llevando tan un poco maletas de libros que son pesados. Entonces, está muy bien. Estoy súper contenta que me hayan regalado esto. Estoy súper feliz. Mi CAI de Reader, que podéis... Esto lo podéis conseguir encontrando a través de mi tienda, curlimangue.org, donde está el apartado de libros. Ahora explico las secciones nuevas que hay. Pues en la parte de arriba tienes el libro electrónico que de KN, que podéis contratar, podéis comprar y os va a llevar directamente a Amazon, ¿vale? Pinchad ahí porque yo soy una afiliada de Amazon y estoy súper contenta de ser afiliada de ellos. ¿Qué más voy a hacer? Sí, la sección del libro, las secciones del libro. Pues tienes en la sección de libros de la página de Curlimangue. Tenéis tanto como libros de cabello, como de motivación, como de grandes mujeres, como Michelle Obama, Wahari Matai, que fue la primera, la primera, la premio Nobel de teología africana. Y pues para que a través de esas mujeres, pues os animéis, viváis sus vivencias y os den ideas para también crear vuestro pequeño espacio y dejar un legado en este mundo. Vale, luego tenéis la sección de cabello, lo que es la sección de aquí, pues podéis comprar extensiones, rizadas, coily, kinky, sobre todo de 4C, ¿vale? Que es el que yo soy, pero también hay otros tipos de extensiones. Y luego tenéis un apartado de maquillaje, ¿vale? Que es donde tenéis productos, pero sobre todo para los ojos. Puede ser rimel, también tenéis lo que es para delineador a los ojos, como tipo col, porque ahora mismo los ojos son nuestro punto de atención. Y también tenéis pues para las cejas. Y luego tenéis el apartado de productos para que os podáis cuidar los productos, pues podéis cuidaros el cabello bien, ¿vale? Todos los productos son productos que yo he probado o han probado personas cercanas a mí, ¿vale? Entonces, los podéis adquirir de través de lo que es la página kurlimangue.org y pensando directamente os llevan a Amazon, ¿vale? Que yo soy afiliada de allí. Así que, ¿qué más os puedo decir? Pues nada más. Bienvenidas de nuevo a kurlimangue.org. Estoy súper contenta con esta página, creo que de todas las que he tenido, de todas las que he ido haciendo y esta es la que de verdad que con esta ya creo que es la definitiva. Espero que vaya para mejor y ya centrarme ya en esta creación mía. Estoy muy feliz con esta nueva página que ya va a quedarse así. Estoy súper contenta, a no ser que evolucione y ya vaya más interactiva y vamos a ver cómo funciona. Y nada, ¿qué más os puedo contar? Vale, este tocado, este tocado realmente no es un pañuelo, es un vestido de estar por casa que me traje de guinea. Entonces, lo que he hecho ha sido, como tenía que hablar con vosotras y no me daba tiempo a quitarme las rentas, me he hecho este tocado tan bonito. Queda lindo, ¿verdad? Llevo mi camisa de I Love New York, que cuando estoy en Estados Unidos, en el 2010. Bueno, es que a mí me encanta viajar y eso es lo que tengo que decir hoy. Bueno, puntualizaros la asesoría. La asesoría tiene un precio súper, súper asequible. Hace mucho tiempo que la gente me pedía que tuviera una asesoría también, en la parte de cabello, de maquillaje. Y yo no sabía muy bien si o no, pero bueno, como ya he vuelto en el mundo, volví al mundo del sector, la cosmética, del maquillaje, pues parece que era un buen momento para hacer esto, ¿vale? Y siempre con la ayuda de, porque he estado trabajando para L'Oreal, que es una firma que me encanta, me chifla y la que la verdad es que sus productos son estupendos, los maquillajes son maravillosos. Mira que al principio cuando los probé, dudaba un poquito, ¿no? Porque siempre había utilizado otra marca, especialmente claro para nosotras, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido, mi jefa me las probó y la verdad que me sorprendió, porque al principio ya como no sé, no sé, el color, el tono, pero muy bien, muy bien, así que estoy muy contenta. Y bueno, ¿qué más, qué más, qué más voy a contar? Sí, bueno, para asesoría de maquillaje tenéis dos tipos de asesoría, tanto de maquillaje como de cabello, ¿vale? Los precios de aquí son muy asequibles y la verdad que son para todos los bolsillos, así que lo único que tenéis que hacer es, mandáis lo que es un mensaje de lo que queréis que os asesore, pagáis el asesoramiento que queréis, el de maquillaje o el de cabello y nada más que me llegue lo que es el pago, yo me pongo contando con vosotras, ¿de acuerdo? Si queréis que os llame por teléfono, porque resulta mucho más fácil, me lo puntualizáis, pero solamente yo podría ponerme en contacto por teléfono con las personas que estén dentro de España, ¿de acuerdo? Fuera no, fuera podremos tener un contacto ya sea a nivel de Zoom, Skype, online o Messenger, ¿de acuerdo? Pero si estás dentro de España, Curly Manga te llama por teléfono, ¿vale? Para que hablemos de lo que quieres, siempre una vez que hayas abonado, así que un besito, nos vemos pronto, todo con muchísima garantía, así que un besito. El kindle es de recordar su favor que podéis comprar lo que es de mi página web, curlymanga.org, ¿vale? Que ya os he explicado por qué ahora es org y no .com, pero bueno, ya os he explicado y lo podéis comprar ahí, meteros en la página, ir directamente, clicáis y lo compréis atrás de Amazon. Así que un besito. Lo que hago yo es facilitaros las cosas, facilitaros las cosas para que no tengáis que ir buscando qué modelo queréis y dónde lo queréis y qué pinchar, pues lo que he hecho ha sido reunir todos los tres modelos para que cliquéis y ya vais directamente a buscarlas, ¿no? En Amazon, fenomenal. Y los frutos exactamente igual. Lo que yo he intentado es evitaros que tengáis que estar buscando, que estar buscando en la página, quiero este, quiero este producto, quiero Cantú, quiero tal. O sea, no. Yo tengo reunidos todos más o menos los que me han ido bien, los que me han ido estupendamente, a mí ya gente cercana a mí, otras compis, curlis, y entonces eso es lo que yo os recomiendo. Si hay un producto de verdad que queráis tener, que no sepáis cuáles y que queréis que os busque, os busco. Y luego también, de regalo, cada vez que hagáis una asesoría, os voy a regalar un PDF con los productos que podéis encontrar aquí en España que a mí me han ido bien, por ejemplo, productos de tiendas de aquí que me han ido bien, ¿vale? Y que yo sé que están localizadas ya, que yo las tengo ya localizadas. Así que ese es todo. Un besito. Me he sido con mi súper libro electrónico. Y espero que nada, os veros en el próximo video. Os quiero a suscribiros, por favor, que es que la verdad que, yo espero, o sea, suscribiros. Ya sé que he tenido cuatro años que estuve fuera y que no he tenido muchas, ¿no habéis, os habéis cansado y enfadado conmigo? No os habéis suscrito, pero ya he vuelto. Y por favor, hay que suscribirse. Mano arriba, ¿vale? Besito. Y además, por cada suscripción, haremos con ella ya bastantes, haremos cositas, ¿vale? Regalaremos cositas. Así que un besito y adiós. ¡Chao! ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Oh, muah, 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 muah! Gracias.